Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a este juego, vamos a ver que en Abridges Spirits Nos han terminado de modo La montaña La última parte, entonces tal vez este sea la Pero, estamos cerca, vamos a continuar entonces La última parte, entonces tal vez este sea la La última parte, entonces tal vez este sea la La última parte, entonces tal vez este sea la La última parte, entonces tal vez este sea la La última parte, entonces tal vez este sea la ¿Qué estás escondiendo? ¿Por qué estás aquí? I can feel your true intent You pretend to care for these spirits But really, you only serve yourself You cannot hide your weakness from me Oh, oh, creo que está muerto Un muerto, un muerto, como sea Un muerto, como sea Old man, pues sí, Junten No puedo quedarme aquí. Papá, quiero ir a casa. Mi papá está desapareciendo. ¿Puedes ayudarme a encontrarlo? No te preocupes. Podemos buscarlo juntos. Este es su papá. No podemos ir a casa sin él. ¿Puedes llevarlo para mí? No podemos ir. Bueno, vamos a ir a casa. Me voy a ir a casa. No nos vemos. Y yo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 He cared deeply for our people. 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 ¡Suscríbete! 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 No entiendo... No entiendo... No entiendo... Neziendo... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!